El 17 de octubre quizás, si uno lo mira como país, es una foto muy fiel también, lo heterogéneo, lo disímil, lo distinto. Un grupo se movió por un interés, otro grupo se movió por otro, pero en definitiva todos, a mi criterio, esta es una tesis, un planteo que yo hago, más allá de los beneficios otorgados por Perón, que sin duda fueron muchos. Ahora, sin duda, esta fuerte crítica de cuando Perón ya está preso para el 17 de octubre, Perón ya está preso, hace ocho días que está preso. Hay una fuerte propaganda del diario La Nación y la prensa, más el diario La Capital de Rosario, por decirte, La Voz del Interior de Córdoba, una campaña atroz contra Perón, pero que es una campaña contra el obrerismo, es decir, contra el obrero. ¿Se entiende? Hay una lógica, entonces fíjate vos, desde mi punto de vista, el obrero común, ¿qué va a salir a defender en esas horas? Se va a quedar quieto. Va a salir a defender unificando ese criterio de que si llegan otros al poder, van a retroceder o van a perder sus derechos. ¿Se entiende? Entonces, hay un sentido homogéneo, hay un sentido de unificación, pero también que tiene que ver con eso de que si eran otros los que entraban al poder, ellos podían perder parte o gran parte de los beneficios logrados durante ese breve tiempo que significaba casi un año y medio. Esa foto tan fuerte, tan historiográfica, que hay cientos y cientos de fotos, pero sin duda esa es el símbolo. El símbolo de dos cosas. Primero, el símbolo de la oposición, porque toda la oposición política criticó fuertemente que estos obreros, estos cabecitas negras, estos descamisados, porque fíjate vos que todos estos términos son impuestos a través de los discursos políticos y desde la prensa por la oposición. La habilidad política de Perón y de Eva es recuperar esos términos, en principio planteados en términos despectivos para convertirlos, sin duda, en una simbología del peronismo y casi mitológica, te diría, como es la palabra descamisado. Hoy vos decides descamisado y sabes de qué se habla, ¿no es cierto? Entonces, de tal manera que esos obreros, cuando están llegando a la Plaza de Mayo, un día de calor, lógicamente para ellos es una plaza, una fuente, que llegaron y se refrescaron como cualquier otra fuente. ¿Me explico? El resto de la significación de que sí es la fuente de la Plaza de Mayo es una mirada política que se utilizó para desacreditar lo que fue la movilización. Un sector de todos esos trabajadores que son jóvenes, que hoy, por ley, no podrían estar trabajando. Pero en aquella época, pensar que un chico entraba a los 10, 11 años como cadete, pagándole unas moneditas en alguna tienda, en los negocios de barrio, era algo recontra común. Cuando uno mira esa foto clásica que decimos hoy, la de los obreros y las obreras sentados o parados adentro de la fuente de la Plaza de Mayo, se ha podido detectar a muchos de esos personajes. ¿Quiénes eran? Que en las fotos son los obreros. Pero cuando uno lo mira, ¿quién es el que está vestido de trajecito? ¿Quién es el que está con el pantalón arremangado? Porque sin duda, gente de nombres y apellidos, de actividades. Y todo lo que se ha podido canalizar hasta ahora, pudiendo identificar, es gente de 15 a 21 años. Acá en Gualegoychuel. Exacto. Mirá, la concentración se hizo en Del Valle y Pellegrini, un clásico de la época. Ahí la concentración. Y de ahí se vienen caminando hasta la Plaza San Martín. Dan una vuelta por la Plaza San Martín y se leen los discursos de rigor, digamos. Yo creo que el 17 nos deja siempre esa enseñanza. La posibilidad de que vos defiendas tus derechos y que un pseudo dirigente no sea quien te pise la cabeza o te oprima y que nos permita que vos puedas hablar, que vos puedas pensar, que vos te puedas movilizar. Hay un acto de conciencia ahí de ese obrero que trata de, a como saliera, porque de hecho no estaba debidamente organizado, eso hay que destacarlo, sale a la calle a reclamar, a lucharla. ¡Gracias! ¡Gracias!